CWA Mundos Maliciosos, me encuentro con Sensational Star Roger y obviamente vimos todo lo que pasó ahora en la lucha por el campeonato mundial y creo que pues sabemos cuáles fueron realmente tus intenciones. Oye Roger, ¿qué está pasando contigo? Otra vez vuelve a meterte en la lucha mía. La primera vez, ¿qué pasó? Estábamos luchando, se supone que estábamos en la misma lucha y te metiste y por culpa tuya no pude ganar el campeonato. Ahora, uno contra uno con Noel, tengo la lucha, gana, me gano el campeonato y ¿qué pasó? Resulta que es sensacional. ¡Sal Roger! ¡Culpa tuya! No soy campeón en estos momentos. Yo tuve ese título en mis manos. Ayudarte, disculpame. ¿Qué? ¿Tú quisiste ayudarme? ¿Dónde está el título? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde ganaste? ¿Dónde está el título? ¿Dónde lo tengo? Perdóname, 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 Irán. No quiero intrometerme, pero la verdad es que Roger te ayudó. ¿Cómo que Roger me ayudó? ¿Tú ves ahora mismo un título en mis manos? Yo sé que no está, pero... Explícame de qué manera me pude ganar con... Mientras el árbitro estaba... Mira, Joel, de verdad, no te quiero faltar el respeto. Tú eres una persona que yo aprecio. Así que mira, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, ¿está bien? Bueno. Anyways, ya todos sabemos lo que pasó. Exacto. Lo próximo que te iba a preguntar. BJ mencionó tu nombre. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? He 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 Gracias por ver el video.